Bienvenidos amigos televidentes en este miércoles 7 de junio, esto es Pensamiento Crítico, soy Carlos Robascal, por cierto, muchas gracias por la sintonía ayer a Pulso Político, el tema que tratamos el día de ayer y que tiene que ver con la lucha contra la corrupción y el caso Odebrecht, el tema que nos debe convocar a todos los ecuatorianos, esto no es cuestión tan solo del gobierno central, esto es cuestión de toda la sociedad civil, es un clamor general y por tanto nos debe convocar, involucrar y empoderar a todos en esta lucha contra la corrupción. Bueno, pero el día de hoy vamos a tratar temas distintos, con Pedro Páez, su Presidente del Poder del Control del Mercado, vamos a hablar sobre la promoción de la competencia, qué pasó una vez que, o qué pasa con los precios en los mercados una vez que el IVA se disminuye en 2%, es decir del 14 al 12% como estaba previsto en la misma ley, que era transitoria mientras duraba la emergencia de la reconstrucción. Y luego tendremos a Julio José Prado, Presidente de la Asociación de Bancos Privados, para hablar sobre el diálogo con las autoridades del gobierno, cuál es el estado y la situación de la banca y cómo también a partir del sistema financiero apuntalar y apoyar a este motor de la economía que tendría que convertirse en el sector productivo privado. Bueno, damos inicio, Pedro Páez. Muchas gracias, encantado de estar acá. A ver, contigo quiero conversar algunos temas, pero quiero comenzar con esto que indiqué en la introducción. Se disminuye ya los dos puntos que estaban establecidos y programados porque era un tema transitorio por un año, del 14 al 12%. ¿Cómo evitar, o mejor dicho, cómo evitar que los precios permanezcan altos? ¿Cómo evitar la corrupción de ciertas empresas que se quedan con esa plata de los ecuatorianos? Pues, recuérdese que el estado ecuatoriano está dejando de percibir alrededor de 1.400 millones de dólares, es decir, 1.400 millones de dólares que ya no están disponibles para construir hospitales, escuelas, colegios, puertos, puentes, carreteras. Y eso debía haber sido en beneficio de la ciudadanía, abaratando los precios, y en realidad lo que está sucediendo es que, como ha pasado en otras oportunidades, esa diferencia se están quedando algunas empresas. A ver, vamos por parte. Lo que tú me quieres decir entonces, Pedro Páez, es que hay determinados grupos que están aprovechándose de lo que se incrementó el IVA para haber aumentado los precios y ahora que baja se mantiene en alto. Así es. Y no solamente eso, es también sobre el tema de los aranceles, porque también se está desmantelando las sobretasas arancelarias, aprovecharon subiendo los precios más de la cuenta y ahora no quieren bajar los precios, simplemente se lo comen ellos, se lo meten al bolsillo. Estoy conversando con el subprendente de control del poder de mercado. Así es. ¿Tenemos data, pruebas, para poder comprobar lo que estás diciendo? ¿O son percepciones tuyas y de la ciudadanía? No, mira, esto lo hemos venido denunciando ya desde hace largo rato. Aquí no está funcionando la ley de la oferta y la demanda como algunos se llenan la boca de manera casi teológica al hablar del tema. Aquí, claramente, cuando los precios no están siguiendo la evolución de los costos, aquí estamos hablando de poder de mercado. Y precisamente de lo que se trata la superintendencia, es el control de ese poder que tienen las grandes empresas, es el control ciudadano sobre esas grandes empresas por el poder que tienen en el mercado. Si eso está sucediendo, ¿qué se va a hacer? Bueno, mira, ya empezamos el operativo. Antes, a mediados de mayo, ya se empezó un operativo con los comités de usuarios. Hemos logrado constituir ahorita, están alrededor de 7300 comités de usuarios activos. Y hemos tenido ya los reportes, inclusive documentando con precios, el antes y el después. Antes del incremento del IVA y después... Antes de la bajada del IVA y después de la bajada del IVA. Antes de la eliminación de las sobretasas arancelarias y después de las sobretasas arancelarias. Entonces, aquí va a quedar concretamente documentado el abuso que tienen algunas empresas, la corrupción de algunas empresas de que en lugar de que eso signifique un beneficio para la ciudadanía, simplemente se lo meten al bolsillo. Y esto ya pasó, y lo hemos conversado, Carlos, en este mismo set, cuando hablábamos de las devaluaciones importantísimas que se están dando y que se deberían expresar en el abaratamiento de las importaciones. Por ejemplo, en Colombia estamos hablando de tasas de devaluación del 80%. ¿Algún momento la ciudadanía percibió que los productos colombianos que compramos acá se abarataron? Y lo mismo pasa con los productos chinos y con los europeos y con los del Perú y con los de Argentina y con los de Brasil. Entonces, el problema aquí es que se está utilizando la buena fe del público para enriquecer a ciertos sectores del país. Pero su presencia del poder de mercado no tiene la facultad de controlar precios. Nosotros no podemos fijar precios. Nosotros estamos hablando con sectores del Ejecutivo, recuerda que somos independientes del Ejecutivo, del Legislativo, del Judicial, para hacer una tarea conjunta en ese sentido, respetando la rectoría que tienen, por ejemplo, los distintos ministerios en ese campo. Nosotros vamos a agotar todos, todos los mecanismos como lo hemos venido haciendo para resolver las cosas por las buenas. Pero, Carlos, no nos va a tomlar la mano el momento en el que empresas que continúen con el abuso, continúen con el engaño, continúen viendo en la cara a usted, compañera, compañero, atentando contra su bolsillo, atentando en algunos casos contra su salud, quieran seguir haciendo las suyas, ¿no es cierto? Nosotros vamos a aplicar todo el rigor de la ley. Lo que sí hay que estar bien claro, Carlos, es que hemos hecho eso en muchos otros casos. Hemos tenido 639 casos en estos cuatro años y medio de existencia de la superintendencia. Hacemos todo lo posible con los compromisos de cese, con los conversatorios, con los manuales, con los talleres internacionales. Llegan a las cortes y a veces algunos jueces, obviamente no todos, hemos ganado 16, 18 casos, pero hay casos de jueces que, mira, tenemos el caso de una empresa que nos dice, ya hemos cumplido con las disposiciones de la superintendencia y después los informes de pericia dicen que no ha sido cierto. Dicen los otros operadores que no ha sido cierto. Van los jueces y dicen eso no importa y se tumban la multa. O tenemos el caso, mira, Carlos, ahora que estás, y te felicito por el tema de que estés en esta nueva esperanza del país en torno a la lucha en contra de la corrupción. Hemos detectado, por ejemplo, el caso de una licitación pública en la que dos ofertas que supuestamente eran competitivas unas con otras venían de la misma máquina, de la misma computadora, desde la misma dirección IP. Presentamos eso para la multa, va donde los jueces y se tumban la multa, que eso no importa. O tenemos el caso, por ejemplo, de que el ARCSA, que es la agencia de regulación en control sanitario, dice claramente que este aceite no es light, como dice esta empresa, porque no tiene el 25% menos de grasa como debería tener. Y sobre esa base ponemos la multa, luego de haber intentado resolver las cosas con compromiso de ceso, va el juez y dice, esto no importa y se tumba la multa. Entonces, necesitamos una conciencia de la ciudadanía, necesitamos un acompañamiento de la ciudadanía. Y usted, amiga y amigo, puede tener la forma de resolver los problemas desde cualquier rincón del país, por favor, llámenos al 159. Ya hay 7300 comités de usuario trabajando, muchos de ellos ya están reportando estas cosas, aquí no se trata de hacer problemas, simplemente de hacer respetar un derecho de la ciudadanía. No es un tema ni del gobierno ni de la oposición, es un derecho ciudadano que este abaratamiento de los costos debería reflejarse en un abaratamiento de los precios y en una mayor productividad del país. Para que esto no quede solo en palabra, tenemos investigaciones, pregunto, de parte de la supervivencia de control del poder del mercado, ¿de cuántos productos están, han incurrido en estos temas? Sí, tenemos ahorita más de 1.600 reportes, en los que cada uno de sus reportes puede tener distintos productos, tanto referidos al tema del IVA como al tema de los aranceles, y eso muestra claramente, porque ya hemos hecho un sondeo, todavía no está hecha la sistematización completa, pero esto muestra claramente en el contraste entre el antes y el después, que en efecto, en lugar de bajar ese 2% del IVA, en lugar de bajar esos aranceles que estaban puestos en las salvaguardias de marzo del 2015, lo que están es metiéndose al bolsillo de ciertas empresas. Entonces hay que combatir la corrupción, Carlos, hay que combatir la corrupción allí donde se presente, este es un derecho de la ciudadanía. De esos productos que están dentro de estos 1.600 reportes, ¿hay productos que son de la canasta básica? Sí, también, no todos, no todos, no los más importantes, pero recuerda que o directa o indirectamente, todo esto contribuye a la estructura de costos del país, que por condiciones de dolarización se vuelven tremendamente rígidos. Así es simplemente inviable la situación, necesitamos tener una reflexión nacional en torno a las posibilidades que se generan sobre el sinceramiento de los mercados, mercados transparentes, mercados deficientes, y usted ahora, olvidémonos compañera, compañero, usted ahora tiene el poder en sus manos para resolver esos problemas. Llámenos al 159, constituya su propio comité de usuario, con cinco vecinos, no le cuesta un centavo, no tiene ninguna obligación, y usted está acreditado para recibir la capacitación y para evitar que le vean la cara de soquete. Esta es plata para la ciudadanía, no para las empresas. Cuando Pedro Páez me dice, no nos va a temblar la mano para aplicar todo el rigor de la ley, ¿cuáles son las sanciones que se pudiesen establecer de acuerdo a ese rigor de la ley que tú estás mencionando? Dependiendo cuál es el artículo que estén violando, esto puede llegar hasta el 12% de las ventas brutas anuales, y que se recuerde que la ciudadanía recuerde. Ya intentaron algunas empresas meterme preso a mí, ensañarse conmigo, atentando contra mi familia, para evitar que eso suceda. Ya hubo un candidato perdedor que intentó destruir a la superintendencia. Es de esto lo que quieren que desaparezca. Aquí no interesa el nombre del funcionario, olvidémonos de esa visión estadocéntrica, de que la respuesta está en las instituciones. Aquí lo importante es el empoderamiento de la ciudadanía, y que la ciudadanía sepa que las cosas han cambiado. Estamos generando un proceso de organización popular, 7.300 comités de usuarios en todo el país están vigilando este proceso. ¿Qué es difícil? Muy difícil. Pero hemos logrado cosas imposibles. Cambiemos a otro tema. Economía popular y solidaria en encadenamientos, cadenas. Hace dos años hablé con Pedro Páez y me decía, la economía popular y solidaria le ha vendido a las cadenas de supermercados 300 millones de dólares, el incremento incluso había sido. Ahora, en cuanto está, analicemos la evolución. Bueno, a corte a diciembre del 2016 eran mil millones, más de mil millones de dólares. El corte que tenemos a marzo está dando alrededor de mil 200 millones de dólares. Miren, esto muestra, eso es parte de los imposibles que estamos logrando. Aquí hasta un ministro amigo, un gran amigo mío, miembro del proceso de revolución ciudadana, dijo públicamente que era una estupidez del Pedro Páez, que los pequeños productores jamás podían llegar a las escalas de producción que esto requería y peor cumpliendo con las normas de los supermercados. Ahí está. La respuesta son más de mil 200 millones de dólares de productos de emprendedores que ni soñaban con venderle al supermercado. Aquí ya están las brechas del supermercado. Y usted, amigo, amigo, puede ir con la cinta métrica y medir que en cada uno de los anaqueles del supermercado, en todas las góndolas del supermercado, en todo el recorrido del supermercado, el 15% del espacio esté destinado a productos de la tierra, productos de la gente. Y olvidémonos con esa visión, con los que nos quieren meter, de que no valemos, de que lo que nosotros hacemos es de mala calidad. ¿A cuántos emprendedores de la economía popular y solidaria ha beneficiado este incremento sustantivo? El último recorte que vio aparecían 4 mil y pico nuevos emprendedores. Pero eso es el reporte semestral. ¿Nuevos? Nuevos, sí. Y estamos hablando de un tanto similar en el caso del Manual de Buenas Prácticas Comerciales para las Compras Públicas, que lo hicimos con el CERCOP, que ya ha logrado colocar más de 850 millones de dólares, también de productos, de emprendedores nuevos, de lógicas productivas nuevas, que no solamente es el tamaño, la talla, sino la lógica social, comunidades indígenas, afro, montuvias, que colocan en las compras públicas. ¿Cómo proteger las asimetrías en términos de poder? Es decir, porque antes había la queja de que los grandes proponían plazos muy extensos para el pago y eso debilitaba el pequeño músculo financiero que podía tener el pequeño productor. Esa es una pregunta fundamental y yo creo que deberías dedicar un programa completo a este tema. Necesitamos discutir como país, esto insisto, no es un problema ni del gobierno ni de la oposición, necesitamos discutir como país las formas de articulación más auspiciosas para el pequeño y mediano productor. Necesitamos ubicar una relación más directa con la tecnología. Estos temas de los pagos los hemos logrado resolver en buena parte, pero necesitamos introducir nuevos elementos tecnológicos, por ejemplo, con el dinero electrónico y Supertienda Ecuador, que es esta plataforma de plataformas que está abierta a todos los sectores, tanto públicos como privados, para participar en un gran esfuerzo que permita poner el acceso de la tecnología, de lo más avanzado de la tecnología. Estamos hablando de dinero electrónico, Paypal, tarjetas de crédito, pero también crowdfunding, crowdlending, factoring, factorripo, descuentos, redescuentos, garantías, retrogarantías, a los pequeños, a los medianos productores, precisamente para reducir, para mitigar el riesgo, para reducir los costos y permitir una nueva forma de articulación, no solamente con el mercado, con las grandes empresas, no también con el Estado, resolviendo los problemas de corrupción. A través de las asambleas productivas, hemos hecho más de 377, creo que están hechas hasta ahorita, se ha logrado hacer que sea el funcionario el que vaya a la asamblea, que la ventanilla única de todos los funcionarios vaya a la asamblea, de manera que se resuelven de manera transparente cualquier posibilidad de coimas, de sobornos, de antipatías políticas, de perezas, de ineficiencias, de la burocracia. Pedro Páez, muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, y solamente acabo diciendo, por favor, si usted encuentra problemas en su barrio, en su actividad económica, llámenos al 159 desde cualquier rincón del país, ayúdenos a servirle de mejor manera. Gracias, Pedro Páez, nosotros hacemos una breve pausa, y regresamos con Julio José Prado, presidente de la Asociación de Bancos Privados, con quien vamos a hablar sobre el diálogo con las autoridades económicas y monetarias del país, y con quien también vamos a hablar sobre cómo está la banca en relación a este apoyo a la dinámica de la economía ecuatoriana. Venimos de la diálogo.